Seguimos en New Music, esa musiquita que ponen en las noticias y que te hace sentir informado incluso cuando no estás prestando atención, porque en realidad te da lo mismo, ¿no? The Vodafone You en Europa FM y seguimos con Anahu. Y antes de dejar que huya el programa, vamos a juntarla con una colaboradora que, bueno, la hemos traído nada más para que sepa que existe. O sea, para que se conozcan las dos, porque en realidad igual te va a resultar rara ella. Pero la amamos igual, ¿eh? Y luego la chica tiene talento, ¿eh? Tiene talento. Estamos hablando de Sandra de la Porte. Y yo tan normal. Pero tía, mira. Qué bonita presentación. Te va a resultar rara, ¿eh? Te va a resultar rara. Muy igual, ¿no? Así con las dos, con la Americana, con tal, ¿no? Yo llevo deportivas, chaval. Bueno, yo como que sin los raros. Bueno, y unos Nautix también. Nautix. Madre mía, yo llevo a Nautix cuando tenía. Imagínate que le presentas a un amigo. Te presento a un amigo. Es raro. Puede que te parezca raro. ¿Sí? Pero yo he dicho que eres rara. ¿Yo he dicho que eres rara? No, yo he dicho que tiene talento. Bueno, da igual. Sí, pero es que eres rara, Kari. Tú eres rara. ¿Te imaginas? Es que eres rara. Es que aquí no damos puntadas sin hilo. Es que para trabajar en este programa normal no puede ser. ¿Vale? Porque si no, no estarías aquí. Bueno, eh… Así que a Nautix por N tampoco es normal. No. Vaya. Tengo autopreguntas. Autopreguntas. No me he vuelto a preguntar ninguna sesión. Otra vez viene a llevárselo muerto sin hacer nada. Otra vez con el filtro de Instagram. Otra vez a tocar los cojones con el filtro de Instagram. Venga. Es un filtro que hace preguntas. Entonces yo hago preguntas. ¿Vale? Lo explico cada vez, pero yo creo que no hay que preguntar. Ya no lo explico más nunca, ¿vale? No, si es un filtro que te hace preguntas. Un filtro. Un filtro que haya perdido. Vale, entonces yo hago así, clic. Vale. Y digo, random question. Está en inglés. Sí. Y dice, the most embarrassing thing when you were a kid. La cosa más… Embarazoso para veras joven. Traducción simultánea, muy bien. Porque estoy traducer. Pues tío, me pasó una cosa que me da un poco de vergüenza admitirla. Que estaba con mis primos viendo… Yo era megadicta al Rey León. Película de Disney. ¿Vale? A mí me daba miedo. O sea, The Lion King, ¿no? The Lion King. ¿Y qué pasaba? Que dije en alto, era muy pequeña, dije en alto que me había enamorado de Simba. Anda. Oh. Es de quien no se ha enamorado de Simba. Y estuvieron mis primos haciéndome bullying porque me había enamorado de un puto… O sea, de un león. Sí. Que es un poco… Eso sí que es raro. Es raro, pero a ver. Quiero decir, enamorarte de un león. ¿Cómo quieres que te tratemos aquí? I'm in love with a kid. Vale, algo embarazoso. Venga, cuando eras joven. A ver, así hago… Bueno, claro. Es que… Ah, tú también. Perfecto. No, no, pero tú… Me acabo de acordar de otra también. Hostia. Eso es fuerte. A ver, yo… Vale. Bueno, no sé si es la más, pero una vez estaba volviendo del colegio y yo debía tener nueve, diez años y me estaba haciendo muchísimo pis, no llegaba, no llegaba, no llegaba a casa y… Bueno. No, 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 no. A ver si vas a la misma… Yo desastengo, pero no la voy a contar. No, 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 no. O sea, y me pilló mi madre… ¿Fue culpa de la lactosa la tuya, Lorena? No. No. La lactosa. Ay, de verdad. Y mi madre justo creo que bajaba a comprar el pan y a mí me pilló volviendo porque era un descanso de comer y me pilló en el… El portal. Estaba ahí en el portal así con las pinas en cara abiertas diciendo perdón, no podía aguantar. Me ando encima. O sea, pero… ¿De día? Es que yo vi a Mares. No, a ver, en mi defensa yo vi a Mares, eso, pues igual no lo veías, pero yo estaba diciéndome… Y desde entonces en la calle están el azufre este. Efectivamente. Para que no vean a… Efectivamente. Su madre, que es la presidenta del portal, pone azufre para que no me ena y ella por eso tenía cistitis de joven. Bueno, a mí ha pasado de ir corriendo al baño, ir corriendo al baño de esta que vas a mear, que me meo… Que esto, la verdad, que no es de joven, me pasó hace poco, la verdad. Y fui corriendo y como yo no miro, porque yo meo sin control, corriendo hice la bajadeta, empecé a mear… Y estaba la tapa. Y cuando me di cuenta estaba puesta la tapa. Y esto… Pues imagínate… Esto nos ha pasado. Esto nos ha pasado. Esto nos ha pasado. Y luego tuve que volver a plató. Imagínate, a plató con el pantalón meao. Menos mal que solo me he quedado una publi ya. Entonces, ¿tú has ido a cantar también con el pantalón meado? No. Claro, ¿no? A ver, que levante la mano que se ha meado las mallas, ¿te imaginas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, madre mía! ¡Venga, otra preguntita! Quería contar otra cosa en barata. ¡Venga, abajo, por favor! ¡Pero por favor! ¡Claro que sí! Cuando era pequeña veía mucho Dragon Ball con mi hermano. Dragon Ball. Y nos dedicábamos a hacer kamehameha con cojines, kamehameha, así a saco. Y nos creíamos ninjas y nos creíamos que teníamos el poder mental. Un niño, ¿sabes? El poder mental. Y nos fuimos a bañar juntos, porque yo me bañaba siempre con mi hermano. Eso no es raro. No, eso no es raro. Porque éramos pequeños. No, no, pero escúchame, eso no es raro. Él tenía el fito así y yo no… o sea, nada. Éramos muy pequeños. Claro, escúchame. No es raro tampoco bañarte de mayor. ¿Con tu hermano? ¿De mayor? ¿En bolas? Aquello que… o sea, entra uno, sale otro de la ducha. ¿No? No. Yo en mi casa… No. Pero con mis padres también, ¿eh? Pena mal, ¿no? Yo estoy en mi casa y de repente es venga, corriendo, que me tengo que duchar. Pero ya salgo mis amigas. Uno está saliendo de la ducha y el otro entra. Siempre que estoy en el baño me da una amiga mía. ¿Has visto el raro a tu hermano? Pero bueno, por supuesto. ¿Tú también? Yo qué, yo no tengo hermano, soy hijo único. ¿Tú tienes hermano? Hermano no, hermana. Pues ya está, pero ¿y tú no estás duchando con tu hermana? ¿No la disparamos a su hermano? ¿Y de mayor? No. Hija, pues soy rarísima. Bueno. Ah, pues no lo sé. Bueno, pues lo que ocurrió… Pues es que en mi casa somos budistas. No diríamos que te la diga. Lo que ocurrió fue que pusimos el agua caliente a tope, porque no teníamos mucho control de la temperatura por aquel entonces, porque éramos unos chiquillos. El que tu hermano todavía no tenía pito y todavía no. El poder mental no hacía que el agua estuviese friado caliente. Eso estaba ardiendo, pero que flipas, que eso estaba hirviendo. Y yo dije a mi hermano, por el poder mental de los niñas, que me meto de golpe. Y te achicharraste viva. Y me metí, me abracé… Te hizo caca. Me hice caca. ¿Qué coño caca? Ay… Como estás contando todo el rato… ¿Cómo se va a hacer caca? ¿Cómo se va a hacer caca? Como dice que apretó por el poder mental… Me fui llorando a mi madre, lógicamente, y mi hermano… Y mi madre también, no teniéndose de esta niña… Y tu madre te hizo caca de la risa. Qué estúpida. Claro. Qué estúpida. Estupidez humana. ¿Sabes? Sí, sí. Poder mental. Ya está. Venga, va. Poder mental. A ver… Yo iba a contar una de caca, entonces ya prefiero no contarla porque ya… Vale, a ver… ¿No habéis dicho que soy una freak y voy a bañar en mi familia? Me da lo mismo. A ver… Sí. What are you most likely to stay up all night talking about? Vale, esto quiere decir que… Uff… ¿De qué hablas más cuando…? O sea, ¿de qué puedes hablar? Que estás toda la noche hablando de esto hasta caco. Hombre… Por supuesto. ¿De qué hablas? ¿Pero de qué hablas? De caca. No, tío… ¿Cómo que no? ¿Tú de qué? ¿De caca? Por la noche… Hombre, ya os digo yo que de filología inglesa… Y soy yo la… En serio, yo no soy la rara aquí, eh. Que no, yo no… No, hombre… Hablas hasta alta… Pues… A ver… Sobre todo… De ligues… Sí, de ligues, de sexo, de guarrerías… De guarrerías… Un poco de lo que te gustaría, de con quién te gustaría, de por qué te gustaría… De por qué no te gusta… De cómo te gustaría… De por qué te hacen… De por qué lo hiciste… ¿Sabes? Te quiero decir… ¿No? Todo mezclado con caca, ¿no? Pero aparte… Aparte… De por qué lo hiciste… Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa… Por mi culpa… Por qué era aquel portal… Claro, ¿sabes? Ay, Diosito… ¿Qué pensará él cuando lo sepa…? ¿Sabes? ¿Se habrá enterado de por qué tu amigo…? Y dices… Claro… Me entró él… Me entró él… Estaba un poco… Si al final te conocen… No, claro… Vale, vale, me parece una buena respuesta… Voy a por otra… Anaju, ¿tú estás de acuerdo? Caca, sí… Caca… Caca… Sigue, seguimos, seguimos… Vale… Si eres de mierda, ¿no? Vale, vale, sí, sí… Vale, otra… Es que esto no hace gracia, ¿ves? A ver… Algo que te pone triste… Mi casco de bici me pone triste… ¿Tu casco de bici? Mira, tú, lo tengo ahí… Ventura, tráemelo un momento… ¿Qué le pasa al casco de bici? Ahí, ahí… Al lado del muñeco de nieve… Eso es porque no tienes uno buenísimo… Que viste que se pliega… Mira, mira, tú… A ver el casco de bici… Dios… Madre mía, Rugby… Colegas… Mirad… Este casco de bici… Mirad, eh… Porque yo me lo coge… En plan… Soy una tipa súper pro… Lo llevo en la mochila… Esto es para la bici, eh… Claro… Y mira, mira… Pam… Pero mirad cómo me queda tú… Porque… Porque tengo problemas con la vida… Y me compré una L… Y te viene grande… Pues vamos de protegida… ¡Adiós! ¡Más atac! Pero… Mirad a punk… Pero ¿y por qué no lo has cambiado? ¿Por qué…? Porque… Porque no me acordé… Y se te ha caducado… Se me ha caducado el Amazon… Y no lo puedes cambiar… Te costabas… Te costabas… Que esto no te protege, cariño… La cabeza… Yo digo… Mejor que nada es… Es que yo te cuento… Tuve… Tuve un problema… Vale… Ay joder, que lloro… Tuve un problema, vale… Yo iba tan feliz… Subiendo la calle Santa Bárbara… Sí… La de la plaza Santa Bárbara… Sí… Esto es serio… Esto… Serius… Yo nunca llevaba casco… Era una mujer… Una cabra loca… Feliz… De esas que dices… Hombre… Protege tu vida… Protege tu vida… Y delante… Y delante de mí… Había un… Había un señor mayor… De unos 50, 60… Oye, mayor… Ya te ha pasado… Es que… Bueno… Es que… Bueno… Mayor… ¿Cómo te ocurre? Mayor… ¿Qué voy a hacer con esta gentuza? Bueno… Mayor… Que para la bici… Bueno… Da igual… Es que ahora la gente de 50… No puede pedalear… No puede pedalear… Ahora la gente… No, ahora la gente de 50 se va a tener que ir a los parques esos de jubilados a mover así las manitas… Hombre… Que no… No pretendo faltar, eh… Venga, vale… Era un tío de 50 que estaba bien… Bueno… Que estaba bien… Estaba con el pici mad como yo… Y había un boquete… Pero un boquete gigante… Pero… Pero boquete que era una piscina… Sí… Que parecía un cenote, ¿no? Bueno… Pues se lo comió… Bam… Guarrazo… Un cenote… El señor… Guarrazo… Pero gordo… Pero gordo… Y yo dije… Hostia, se ha matado… Y encima venían los coches de enfrente… Sí… Y yo… Me volví loquísima… Me puse ahí… ¡Por favor! ¡Parad! ¡Por favor! Y paró… Menos mal… Pero si no, al señor lo arrollan… ¿Qué pasa? Que se… Tenía así sangre… Estaba un poco mal, ¿vale? Se quedó muñeque… Se quedó muñeque… Hombre… ¿Y qué pasó? Que yo llamé el 112… Y al rato… De pronto aparecieron… Dos ambulancias… Un helicóptero… La policía… ¿Un helicóptero? Diciéndome… 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 Oye… ¿Tú crees que es necesario un helicóptero? Y yo digo… ¿En serio? Pues hombre, no… Pues no… No es necesario, señor… Que te vieron cara… Yo qué sé qué coño hicieron… Una dicta… Que tenía hasta la cuerdecita… Te lo juro por Dios… En Santa Bárbara… Te lo juro por Dios… Dentro de Madrid… Dentro de Madrid… Bueno, pues que… A partir de entonces dije… Me compré un casco… Me compré esta mierda… Un aplauso para Salta de Laporte… Claro que sí… Y esto… Con este mini consejo de Sandra… Quiero decir… Vamos a despedir el programa de hoy… A la gente, por favor… Que proteja su vida… Si vas en el coche… Ponte el cinturón… Protege tu vida… La seguridad es muy importante… Si vas en bici, también ponte casco… Si vas en patinete… Por favor, ponte casco también… A poder ser de tu talla… Muchísimas gracias, Ananju… Por haber venido hoy con nosotros… Estaremos siempre en un mood alegre… Porque es sábado… Y mañana es San Valentín… Y qué… Y qué… Y qué… No está igual… Muchísimas gracias a la gente que hace este programa… A todos vosotros por escucharnos… ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Estamos contentos! ¡Envíate N! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Y ya le dices lo que vamos a ver!